a pesar de que es una mujer muy joven muy joven, es ya una leyenda en el mundo de TikTok con varios millones de seguidores no son uno, ni son dos ni son tres, ni son cuatro son nueve millones de seguidores los que tienen TikTok Chiqui Bon Bon que está con nosotros y ya la pueden ver ustedes en el YouTube Live de Sigue la W Buenas bienvenidas No dije buenas buenas como las personas están acostumbradas a escuchar Buenas buenas Yo sobre ese buenas buenas yo tengo una pregunta Chiqui Bon Bon Paola buenas tardes, usted conocía a Chiqui Bon Bon Pero por supuesto, la sigo en TikTok y me motiva todos los días Yo quiero Chiqui Bon Bon que usted me cuente Tengo la personalidad Yo quiero saber la historia de esa pinta del video Buenas Buenas porque es que yo he tratado de definir este body que usted tiene, pero además como una batica muy ligera de seda Con un cuerpo tropical maltratado por las olas del mar No, con un cuerpo deliciosamente dominicano Esa pinta ¿Quién la armó? Yo Yo me desperté ese día ¿Por qué? ¿Sabes qué? Me quiero poner unos bikinis y quiero sentirme suculenta Quiero ir a la piscina a llamar la atención Y fue exactamente lo que sucedió Llamé la atención del mundo prácticamente porque Buenas Buenas se convirtió en el saludo de Latinoamérica Pero ¿Usted llega a la piscina y eso es inmediato? Buenas, buenas Buenas, buenas Pero eso es llegando a la piscina O sea, ¿cómo nace el Buenas Buenas? Nació en el baño de mi casa Yo estaba pasando por una depresión y yo estaba cansada de la depresión y dije Tú sabes que no vamos a fajar Yo voy a pelear contigo face to face cara a cara porque no vas a acabar conmigo Eso era Chiqui frente al espejo Yo frente al espejo hablándole a la depresión Hablándole a la depresión No Chiqui versus Chiqui sino Chiqui versus la depresión Sí Ajá Y me conecté en un en vivo en Instagram e hice ese en vivo Puse música para poder entrar en la atmósfera La música para mí es mi mejor medicina Y así salió el Buenas Buenas desde lo más profundo de mi corazón Y cada video viral sale así espontáneamente Si tú me preguntas cómo lo haces lo escribes No Yo nací con la guasacaca por dentro y papá Dios me usa para yo hacer un contenido y poder llegarle a los corazones de las personas ¿Qué música le gusta a la Chiqui? Me gusta mucho el house me gusta mucho el techno Ajá Me gusta mucho lo bohemio el bolero El bolero Me gustan las alabanzas A ver un bolero Me gusta mucho la salsa ¿Sabe quién es? Pavel Núñez Pavel Núñez Pavel Núñez No lo tengo presente Espectacular Me gusta la música bohemia de Andrés Cepeda Ajá Es de acá Claro, colombiano Espectacular Maluma La Maluma Para bailar Todo un concierto con Malumna Uy, 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 uy Bueno, le voy a pedir el favor a Alfredo Ruiz Guzmán el hombre que está en este momento en el control maestro que nos haga sonar Alfredo me enamoro cuidado con la canción que me colocas A ver esto se llama Te di Ay me encanta A ver esta es romántica Como el que te entregué Sí Yo soy súper romántica Sí Bueno, Paola Por eso me gusta tener muchos novios Le presento a Andrea le presento a la chiqui Bom Bom Por favor está hoy hoy cambiándole un poquito el tono a este arranque sigue la W Espérese A que no me habían dicho que me están viendo en cámara Pero claro chiqui estamos en vivo ya estamos en vivo estamos en YouTube Y díganle al pueblo que estoy aquí en Bogotá Que vayan a YouTube por donde me están viendo Estamos en YouTube Live de W Radio Colombia Muchísimas gracias por su sintonía Gracias por sus comentarios Bueno, pero ya así de pie como debe ser chiqui Buenas, buenas Rica Un A ver A ver Señores Hoy amanecimos en W Radio Rica, sabrosa, deliciosa pasada por un colador y sin desperdicio Supable Mamable Y hasta el palito lo tenemos Masticable Manténgase en sintonía Wow Y se disparó en YouTube La chiqui Bom Bom está aquí con nosotros hoy Andrea Bueno, ya ya quiero entrarme en más detalles de su vida chiqui pero me llama la atención algo y es que usted dice que usted estaba saliendo de una depresión como seguramente muchas personas que la escuchan pueden estar pasando por una situación similar y eso me cautiva porque quiere decir que es una experiencia difícil que usted pasó usted dijo pues la voy a enfrentar Claro ¿Usted nos puede hablar un poco más qué fue lo que sucedió y cómo hizo para usted tomar fuerzas y no dejarse vender por la depresión? Andrea hablas espectacular tienes una voz bellísima Ay, muchas gracias Y muchísimas gracias por tu pregunta porque es muy importante Lo más importante es reconocer y aceptar que tienes la enfermedad porque es una enfermedad y buscar ayuda profesional porque con tus propias fuerzas no vas a poder aunque yo tome la decisión de dejar medicamentos y de luchar por mi felicidad Eso no es tan fácil como que deja este O sea, dejaste los medicamentos Le voy a decir algo le voy a dar esta primicia a ustedes Anteriormente de la depresión yo predicaba en las redes sociales y le decía a la gente usted no puede tener depresión porque el pobre no le puede dar depresión Óyeme y yo tuve que pasar por una depresión para yo entender qué tan difícil es levantarte de tu cama sin tener fuerzas qué es tan difícil es tú aceptar que tus hijos o tus seres queridos te den amor si tú no quieres amor en ese momento tú no quieres nada positivo qué tan difícil es ducharte porque no tienes ni ánimo de ducharte es difícil te consume no tienes fuerzas para absolutamente nada pero ¿sabes qué? tienes que aprender a luchar sin fuerzas aunque no tengas ánimo tienes que pararte buscar ayuda profesional hablar con alguien sal al parque no te quedes encerrado en tu casa haciendo la gaña y pensando en cosas negativas porque te lleve el diablo eso eso es muy importante porque muchas veces Chiqui le dicen a las personas ay pero no esté triste mire que salió el sol eso no es así nomás y entonces ahora háblenos de esa luz que llega a su vida a pesar de de que la energía no era suficiente para Chiqui ¿qué la hizo? decir pues salgo a la calle y tomo fuerzas desde donde no las encuentro mira si tiene que haber algo como un momento un clic en algo me llamaron recibí una llamada del doctor de mi hijo y yo estaba atrasada con absolutamente todo yo soy madre soltera con las citas médicas de mi hijo con cosas de mi vida personal y yo veía que mis amigos seguían su vida normal porque cuando tú tienes depresión tú crees que el mundo se va a paralizar y que todo el mundo da vueltas en torno a ti no es así cuando yo vi que el mundo sigue y que todo el mundo sigue su vida rica sabrosa y deliciosa yo dije ¿por qué yo tengo que estar acostada haciendo la gaña? oscura esa vida no es rico nada que tenga que ver con oscuridad es rico ni estar en el cross ni nada nada no quiero nada con oscuridad no quiero nada con tristeza no quiero nada con pensamientos negativos y le di un clic porque a veces se entran pensamientos negativos uno tiene que seguir batallando lo cambio estoy leyendo un libro que me está ayudando muchísimo sobre la educación emocional espectacular que me está ayudando pero y Paola me está alzando la mano Mauricio también quiero leer comentarios le están mandando muchísimos saludos a través del chat del YouTube Live y también del Facebook Live de Sigue la W pero Chiqui no no sé es que yo la veo a usted muy enérgica muy muy enérgica me sorprende la gente se confunde conmigo por eso la cantidad de energía que usted transmite es una cosa poderosa no llega el momento en el que usted llega a su casa o en el caso digamos está ahorita en Bogotá me imagino se quedaron en un hotel llega y dice estoy exhausta de estar de estar lanzando porque finalmente esto desgasta y ser un y estar sonriendo es imposible una persona estar 100% feliz 24 7 es imposible tú tener este ánimo 24 7 pero ni loca que yo fuera déjame decirte que en mis tiempos a solas conmigo yo soy súper calmada súper relajada amo la tranquilidad amo el silencio amo estar a sola conmigo misma amo la meditación y las personas creen y se confundan a veces creen que yo siempre estoy a 100 a millón quiero que me pregunten pregunten le voy a pedir entonces también a quienes nos están viendo a través del youtube live del facebook live que lancen sus preguntas a través del chat que tenemos en vivo por lo pronto le voy a leer algunos saludos por ejemplo dice adriana patricia rodríguez súper energía como ella es la que necesitamos día tras día Iván mendieta manda saludos desde panamá juanda vida albán hermosa mujer gran ejemplo de vida carolina oza dice chiqui te admiro te sigo desde hace tiempo saludos desde medellín y dice Mónica Sánchez eres una mujer maravillosa con una alegría y una energía que la transmites a todos me encanta tu actitud positiva bueno cierro con este Paola Sebastián Salamanca dice te amamos chiqui bom bom los amo a todos muchísimas gracias por su sintonía gracias por por Paola Paola la escucha la escucha la W en toda Colombia nuestros oyentes en todo el país a través de las redes también la ven a través de youtube live y está con usted chiqui bom bom bueno usted nos contó cómo fue ese proceso personal y cuando usted decidió cambiar el chip y empezar a llenarse de esta buena energía pero cuéntenos ahora del momento en el que usted decide pasar esto a las redes sociales a tiktok y que sea algo público compartirlo con la gente cómo fue ese proceso yo como como influencer yo también soy seguidora y yo soy fan número una de las personas reales de la que no te venden sueño que te dicen mira hoy me levanté que no quiero saber ni de ti ni de ti ni de ti yo hago esas cosas porque es normal porque yo soy un ser humano yo no soy un robot yo trato de ser totalmente transparente yo me debo a las personas que me siguen yo soy lo que soy gracias a ellos entonces creo que debo de ser transparente y honesta con ello y compartir todo yo comparto todo 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 no le guardo nada bueno no puedo decir esto porque ustedes saben que tampoco se puede compartir chiqui sus padres están en república dominicana mis padres están en new york están en new york ellos cómo se enteran del fenómeno chiquibombom mi mamá me parió así ellos se inspiraron cuando me estaban haciendo pero bueno debió haber sido una gran inspiración no pero me refiero al fenómeno en redes o una locura no una locura mi familia pensaba que yo me estaba volviendo loca fui muy juzgada que decían es que te estás exponiendo estás mostrándote que yo era loca mis hermanos yo me crié en nueva york y mis hermanos tienen salón y barberías iban a la barbería decirle a mi hermano que yo estoy loca que me aconsejaran porque yo soy mamá porque que maría estaba lavando y se le acabó el jabón y déjenme decirle algo que yo esto es un mensaje para los jóvenes graben esto atención aquí cámara atención no creyeron en mí si tienes algún sueño o quieres hacer algo lograr algo en tu vida no te lleves de las personas que te rodean que no crean en ti esas nunca van a creer en ti esas nunca te van a apoyar hasta no ver el resultado hay personas que no quieren ser parte del proceso sino de la bendición no le bajes y sigue hacia adelante porque cuando no creían en mí yo amo a mi familia hoy mi familia me apoya lo máximo pero tengo que ser real tengo que decir la verdad al principio no creían en mí pensaban que era una locura porque mi familia piensa mucho en lo que el prójimo piense el que dirán a mí no me importa nada nada me importa siempre he hecho lo que me ha dado la gana pero pero respetando con mucha educación sin nada de vulgaridad no soy cero vulgar y por eso tengo tasa de rechazo cero pero usted desde el principio chiqui fue viral viral o empezó con viral de una mamá viral porque me encanta bueno voy a leerle mauricio par de comentarios pregunta 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 yo estoy feliz aquí con ustedes pregunta alice navarra chiqui bombón que religión tienes yo tengo una religión un poco diferente a la de todo el mundo y es tengo una relación con el señor papá dios es mi esposo mi novio mi todo mi todo mi principio mi todo no voy a la iglesia pero leo la biblia y papá dios una relación así en vez de yo sentarme con una amiga contarle mis cosas y me vaya a traicionar me siento me tiro con él de rodillas le digo papá dios cuente todo y no diga nada me está llevando San Quintín y necesito que tú te encargues de esta carga y él ayuda me ayuda y así aunque no lo creas llévate de la bonbon escribe Mauricio Obergoso desde New Jersey un abrazo chiqui bonbon pero ustedes tienen gente de todas partes del mundo están conectados de todas partes pero por supuesto escribe también para contrastarlo mire le voy a leer este comentario que le llega desde el departamento de Santander aquí en Colombia Nadia Caterin Díaz divina con ese mensaje me has dado en el punto lo que necesitaba oír hoy saludos desde Barbosa Santander gracias y otra pregunta y va entonces Paola Mauricio Mauricio no va Mauricio con su pregunta pero dice Yolanda Inés Zapata sobre el tema de la depresión te agradezco chiqui por hacer visible esta enfermedad deriva a veces en adicciones y muchos dicen que es una bobada le pasa mucho encontrarse con personas que se han encontrado con una pared al momento de decir yo sufro depresión y nadie los entiende si yo yo y tengo muchas amistades también que nadie te entiende tú sabes por qué porque que nosotros nuestra comunidad lamentablemente no está educada sobre eso cuando tú hablas de tener depresión te dan por loco si eso son boberías o no no te creen o creen que simplemente es drama o te estás victimizando la depresión es una enfermedad de salud mental y no solo pasa o sucede o tú puedes pasar por eso porque tienes problemas porque tu marido te dejó porque se te murió alguien la depresión viene hormonal por problemas hormonales por un líquido que tenemos en el cerebro la mía es hormonal y que es lo que tratan de regular con las pastas de controlar con las pastillas tú sabes lo que yo he hecho me ha llamado mucho la atención porque sé que la gente no está educada sobre esto y comencé a leer y a tirar hojas para la izquierda y a informarme sobre la depresión y es sumamente interesante tanto así que la disfruté la última depresión yo la disfruté porque descubrí muchísimas cosas eso suena muy raro disfrutar la depresión con todo el dolor pero la disfruté tú sabes por qué porque era una batalla constante o sea en las mañanas yo me levantaba súper feliz y a mediados de que el día iba bajando que las horas iban bajando bajaba esa energía sí y una tristeza y yo decía pero esto no puede ser normal yo pensaba que yo era hasta bipolar y cuando fui al doctor me dijeron no mi amor tiene una depresión hormonal que te está llevando San Quintín y dije ajá y comencé a leer y comencé a pelear con ella cuando yo me levantaba de caída salí a hacer algo a buscar cosas positivas a llenarme de amor de paz de cosas buenas bueno mira escribe Angélica Chacón saludos desde Bolivia me encanta tu voz tu personalidad y sobre la depresión gracias por exponerla escribe Claudia Elena Cardona le mando un saludo especial desde Boston y escribe sobre el tema de la depresión de la depresión Juan Felipe Vera ella está manifestando cómo se fue autoconociendo para así enfrentar su depresión él es inteligente ¿quién puso eso? Juan Felipe Vera wow Juan pero eres el papá de los pollitos y de la matica así mismo es así mismo es como él lo dijo Mauricio Chiqui Bombón que ya está en los últimos minutos Mauricio está tímido es un hombre tímido no está ah no nada es que no lo has dejado hablar porque no ha hablado ni nada y Chiqui está recibiendo hojas de vida por si acaso ah bueno Chiqui apúntate apúntate Mauricio Chiqui muy interesante el mensaje que usted envía a los jóvenes de perseguir sus sueños usted alguna vez se imaginó o su sueño era ser re tiktoker llegar a ser famosa llegar y conocer sobre todo a famosos ¿cuántos famosos ha conocido? ay pero Mauricio yo creo que ustedes como que se confabilan para hacer una pregunta buena otra buena otra buena buenísima esa pregunta porque así tengo la oportunidad de decirte que yo hice una carrera de educación especial para trabajar con niños especiales soy débil con los niños pero mi vida dio otro giro papá Dios dijo usted no tiene como paciencia para lidiar con niños yo iba a ser famosa como quiera pues yo creo que yo iba a caer un niño de eso tú sabes mira y mi vida dio un giro nunca me imaginé hacer lo que lo que estoy haciendo pero siempre supe desde pequeña que yo iba a hacer algo grande en la vida siempre lo supe tú sabes que tú lo sientes desde pequeña siempre estuve involucrada en eventos en talent shows y de ahí salió el nombre de chiquibombón porque necesitaba un nombre artístico y así los sueños se cumplen los sueños se cumplen pero no es que tú vas a pedir y te van a dar usted tiene que hacer su diligencia usted tiene que para que se cumplan esos sueños usted tiene que pasar por un proceso usted tiene que alcanzar esos sueños a como de lugar haciendo cosas porque hay gente que quiere que le pasen las cosas sin ello hacer nada eso no es así no te sientas tan especial hay que hacer su diligencia estoy sorprendido porque chiquibombón no solamente es un fenómeno en redes sino que además es una mujer que hace unas reflexiones sobre la vida que son necesarias pero perfectamente perfectamente y por eso quedo abrumado porque no es solamente chiqui quien adorna incluso camisetas porque hay camisetas con la figura de chiqui hay bueno hay infinidad de stickers para utilizar en el whatsapp con la figura de chiqui soy más allá del buenas buenas es mucho pero mucho más y estoy impresionado por el trasfondo de una mujer que le dio la vuelta al mundo con un buenas buenas pero que detrás de sí lo que nos muestra es la fortaleza que ante una dificultad como puede ser la depresión o las dificultades de la vida se logra construir y re reimaginar yo le doy gracias a Dios por cada una de la depresión por la que he pasado yo le doy gracias a Dios por cada una de las caídas y cada vez que he tirado la toalla tú sabes por qué porque si no yo no hubiese sido la mujer que soy hoy y amo ser la mujer que soy hoy estoy en mi mejor momento soy la bombón 2.0 me amo me encanta todo estoy obsesionada y enamorada de mí misma hasta yo voy a llenar una aplicación para meterme en amore conmigo y quiero hacer un paréntesis y me voy a pedir permiso porque quiero invitar al público a que no se pierdan a ojos de mujer ustedes no me han preguntado por mi programa ustedes no me han preguntado por mi vida personal pues es que eso es lo que todos queremos conocer pero hablemos soy comunicadora soy host de un programa lo tengo todo voy a despatillarme en el aire vine para Colombia a quedarme déjame decirte quiero agradecerle a Colombia también por todo el apoyo que le ha brindado a ojos de mujer a ustedes por la invitación no he descansado estoy cansada pero estoy feliz de estar en Bogotá bienvenida chiqui mucha suerte con ojos de mujer cuando arranca este fin de semana tenemos una presentación especial de todos los episodios más estelares y espectaculares de ojos de mujer vamos a grabar la segunda temporada todavía no tenemos fecha pero estamos trabajando en eso hoy se siente rica se siente chupable o se siente mamable hoy me siento que tengo el palito masticable pasada por un colador y sin desperdicio y también me siento feliz y quiero pedirle disculpas a ustedes porque yo creo que le cambié su programación pero no se arrepintieron porque ahí está ese público mi amor suculento valió la pena porque ese mensaje nosotros vamos con una denuncia terrible de un patrullero de la policía al que destituyeron por habersele enfrentado a un político ajá lo destituyeron lo sacaron de la policía bueno eso va a contárnosela ahorita mira déjame decirte algo esa gente que está ahí apoyándolo a ustedes yo le mando besos abrazos y lluvias de bendiciones comenten compartan esto para que todo el mundo lo vea y ustedes puedan ayudar a otras personas y me puedan mandar a buscar más a menudo para Colombia chiqui gracias alcanzo a hacerle una última pregunta la última chiqui ya nos colgamos hay muchas personas que la están escuchando y su mensaje me parece poderoso el tema el tema del racismo chiqui en nuestro país desafortunadamente hemos registrado noticiosamente muchos temas de racismo y también al mismo tiempo hay diferentes personas que nos hacen enorgullecernos de ser colombianos y de esta mezcla que también nos hace tener orgullo por los afrodescendientes ¿le ha pasado a usted? ¿qué mensaje tiene para quienes son racistas? a mí me pasa constantemente yo creo que diario me pasa pero yo no me enfoco en eso ¿sabes por qué no me enfoco en eso? porque al yo enfocarme en eso y darle mi energía a eso me hace igual de racista o peor esa es una dos no me enfoco para no atraer esa negatividad tres nosotros tenemos la guastacaca mi amor miren esta piel miren esta piel miren este pelo suculento no se enfoquen en eso chiqui a hablar chiqui gracias gracias por estar con nosotros en Sigue la W qué gusto de verdad muchísimas gracias a ver compartido estos minutos hacemos una pausa muy muy corta en Sigue la W y al regresar pues nos adentraremos Andrea en las profundidades de nuestros temas de siempre pero gracias por darnos este respiro vaya arranque de semana el que nos has dado chiqui con la mejor energía gracias qué bien se siente uno como recargado oh qué maravilla al volver numeral me preocupa y ya la historia se las contábamos un patrullero que denuncia que fue destituido por haber denunciado o haberse enfrentado a un político esto ocurrió en Antioquia muy cerca Medellín ya les contamos más Sigue la W chao chiqui